Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda la alma recupero el color que había perdido porque encontro un cuidador que la regara le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno dejaba calor para que no se dañara de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color para que nunca se vaya de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mi para que nunca se vaya 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 Y en el invierno llenó mi jardín de flor Ay, cuando la vi, me enamoré Y me la llevé, me la llevé ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Puerto, Perito! ¡Puerto, Perito, Perito! ¡Puerto, Perito! Me preguntan, ¿cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida Se olvida La, 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 la Voy a reír La, 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 la Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Va a reír Va a que llorar Va a que sufrir Empieza a soñar Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Ese Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A quién van a engañar Ahora tus brazos A quién van a mentir Ahora tus labios A quién vas a decirle Ahora te amo Y luego en el silencio Le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo Sobre la almohada Pasarán mil horas En tu mirada Solo existirá la vida Amándote Ahora quién Y quién te escribirá Poemas y cartas Y quién te contará Sus miedos y faltas A quién le dejarás Dormirse en tu espalda Y luego en el silencio Te dirás Te quiero Detendrás su aliento Sobre tu cara Perderás su rumbo En tu mirada Y se le olvidará La vida Amándote Ahora quién Ahora quién Ahora quién Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va la luna Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Ahora quién Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va la luna Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora quién A quién le dejarás Tu aroma en la cama A quién le quedará El recuerdo mañana A quién le pasaran Las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo Sobre su cara Pasarán mil horas En la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro En el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa eterna Y hasta el alma En un beso En un beso va la alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será El que te besará Y mil caricias Te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y fantasmas Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda Por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio Ahora aquí él Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el dolor de tu piel Tus besos, tu sonrisa Te rayas a la mano Un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Pa' eso eres experta A punta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Que no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente que yo te jodí La que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades, regalas tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Ojo que no de corazón de qué Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira De este ser feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a dir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero no Salta del medio, están pasando los king, king, king Venza el anillo, el pinky ring, ring, ring Barrio Brero City, batalla nena pretty Nos dice lo que mente, porque tenemos swing Calle una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín, para cuidarla Aquella flor, de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontro un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno de haya calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le erró el color Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del sol, se fue la sombra Y con la sombra, la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno, se fue la sombra Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre estés cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me estoy brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno llenó mi jardín de dolor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Ahora, María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! Eh, oh, 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 eh, oh A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va la luna Y en mi alma en un beso Y en mi alma en un beso Y en mi alma en un beso A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz llamándote Ahora a quien Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento escúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora a quien Lloro y me siento estúpido Ahora a quien A quien será el que te besará Y mil caricias te brindará Ahora a quien Lloro y me siento estúpido Ahora a quien Mi intento fue solamente amarte Quien tendrá el placer de adorarte Ahora a quien Lloro y me siento estúpido Ahora a quien Ahora a quien Ay dime quien te escribirá Poemas y cartas Y contará sus miedos Si falta Yo no Y me siento estúpido Ahora a quien Sufro Te añoro Ay niña linda Por ti yo lloro mamá Ay lloro mamá Estoy solo mamá Me estoy muriendo mamá Sergio Sergio Chichín Ahora a quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino Toda regalando El olor de tu piel Tus besos Tu sonrisa Te raya hasta la mano Un beso En un beso va el alma Y en mi alma Hasta el beso Que pudo ser Antes de que digas nada Ya tus ojos Me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo Hoy es muy tarde Me cuidaba de personas Como tú Pero al final Te animo Soy humano Y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste Con gusto Pa' eso eres experta Acusa si nunca Me jodí, la que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades, regalas tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Ojo que no de corazón de que Sé que no te vi, tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira, le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí venir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vests por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo se jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no Pero no, pero no, pero no, pero no Pero no, pero no, pero no, pero no De aquí pa'l mundo, come on Ataca, Sergio Salte del medio, están paseando los kings Venza el anillo, el Pinky Ring Barrio Brero City, bastón las nenas pretty Nos dicen lo que mentes porque tenemos swing Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar Voy a reír, voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruedas A veces solo una rueda Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! La, 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 la Voy a bailar ¡Oh, oh, oh, oh! Voy a reír La, la, la Va a bailar Va a llorar, va a que sufrir Empieza a soñar a reír Voy a vivir, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a vivir, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Ese, mi gente, la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Hay una flor, un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mi Para que nunca se vaya 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 Me estoy brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de dolor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé ¡Jala María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca Sergio! ¡Esto sigue! ¡Ero, ero, 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 Decirle ahora te amo y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda y luego en el silencio? Te dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Ilógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso En un beso va la luna y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Ilógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma y luego en el silencio? Deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Ilógico y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltan Lloro y me siento estúpido ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá Ay, lloro, mamá Estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio ¡Wow! ¡Chichín! ¿Ahora quién? Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa, terra Y hasta el alma en un beso En un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo hoy es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Anda, bebé, dile a la gente Que yo te jodí La que no quede mal aquí Que ya está claro que perdiste Cuando me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta Voy a amarrarla Toda la carne suelta De vuelta Pa' la vuelta Me voy a levantarla Hasta la que ande muerta De vuelta Pa' la vuelta Trampa trampita Está descubierta De vuelta Pa' la vuelta Tu tenías la llave Pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada Siempre tiene defensores Al que miente Lo adoran Al que dice la verdad Lo ahorcan Felicidades De ganar tu honra Dios que mi camino alumbre De tu costumbre Pa' ti todos los días Son 31 octubre Siempre con la máscara puesta Si se te cae una Tienes otra de respuesta O que no de Corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto Fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Le te hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a dir a la gente Que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste Sé cuándo me perdiste Y yo perdí Cuando te conocí De vuelta Pa' la vuelta No eres bienvenida Bienvenida aquí De vuelta Pa' la vuelta Sigue en tu viaje Y vete por ahí De vuelta Pa' la vuelta Anda y dile a la gente Que yo te jodí De vuelta Pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no, pero De aquí pa'l mundo, come on. Anda, Gazejo. Sete del medio, están pasando los King, King, King. Venza el anillo, el Twinkie Ringo. Barrio Brero City, bastón de nenas pretty. No dice lo clemente porque tenemos swing.